Este domingo 25 de septiembre los Tigres del Norte estuvieron en Kansas City, específicamente en el teatro de Arvest Bank y esto fue lo que pasó durante el evento. El teatro de Arvest Bank presenció la casa llena este pasado domingo debido al concierto de los Tigres del Norte, una banda de música norteña la cual se formó en San José, California. Los Tigres del Norte son uno de los grupos más populares de su género y queridos por sus exitosos corridos la cual los han llevado a ganar seis Grammys. Durante el evento el grupo presentó un popurrí de canciones con sus más grandes éxitos. Acompañados por bailarines el grupo dio un espectáculo sin igual obteniendo largas ovaciones. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!